El tema vuelven a ser las tasas municipales, la suba además de esas tasas municipales que están generando en distintos sectores de la producción, molestias, protestas y además algunas advertencias respecto de qué puede pasar con los precios de los productos que se venden o se transportan en el ámbito de esos municipios cuando llegan por ejemplo aquí al área metropolitana, a la ciudad, a partir de la suba de esos impuestos. Por eso esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20.30 a Nicolás Bacáneo que es revisor de cuentas de CADAM, que es la Cámara de Distribuidores Mayoristas, que tienen una posición muy particular a partir de esta suba de tasas. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Nicolás, ¿cómo va todo? Buenas noches, bien, bien, muy bien. ¿Por qué protestan ustedes a partir de lo que es esta suba? Por ejemplo, en algunos municipios nos contaban Industriales Metalúrgicos, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Lanús, una suba de tasas del orden del 6%. ¿Cómo repercute en la actividad que tienen ustedes? Repercute en el precio, en el precio se termina trasladando. Nosotros somos mayoristas, pero no solamente a los mayoristas les afecta. Si hay una fábrica en el partido, por ejemplo, de Lanús, que le vende a un mayorista, que el mayorista a su vez le vende a un minorista, todos vamos a pagar ese 6% y el consumidor final va a terminar pagando un precio mucho mayor. Porque además ustedes son cámaras que venden alimentos. Solo vendemos alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, al por mayor. Vendemos a comerciantes, también algo a consumidores finales. ¿Ustedes ya resolvieron subir los precios como consecuencia de esta suba de tasas? No, todavía nosotros, por ejemplo, en mi caso estamos en Capital, pero hay mayoristas que sí están en Quilmes o en Lanús o en Malvinas Argentinas. Son varios los partidos que están aplicando estas tasas y ellos sí van a tener que estar subiendo. Las tasas que ustedes afrontan son seguridad e higiene, ese es un tipo de tasa. ¿Qué otras tasas pagan municipales? Seguridad e higiene, bueno, alumbrando barrio de limpieza, hay seguridad ambiental, hay algún partido que tiene también. En mi caso estamos en Capital, tenemos ingresos brutos, bueno, IVA, impuesto al cheque, pero los mayoristas o los comercios que están en estos partidos tienen esta nueva tasa que es sobre la venta. Eso es lo malo, que la venta va agravada con un 6% en estos casos. ¿Y no hay una competencia entre los municipios por atraer mayores comercios, más mayoristas, bajando tasas? Porque, por ejemplo, siempre habla el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, diciendo que él está bajando tasas. Ajá, creo que en 3 de febrero no se aplicó. Creo que en este tema de Echeverría también vi que hay una promoción de 10 años sin impuestos y demás. El tema pasa por, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene menos fondos y de algún modo los municipios la sufren igual y acuden a esto para hacerse de fondos. Pero es algo malo, es algo negativo porque termina afectando al consumidor. O sea, comercio que esté en estos partidos va a tener que trasladar esa suba de costos que tiene a los precios. ¿Y cuánto puede representar esa modificación? Yo creo que un máximo de 20%, si es un caso de una fábrica, un mayorista y un minorista, todos en el mismo partido, el consumidor final que compra en ese almacén, por ejemplo, va a pagar un 20% más. ¿20% más es elevadísimo en el costo? Es elevadísimo en el caso de que a toda la cadena le toque, toda la cadena está en ese partido. Si es solo, yo por ejemplo estoy en Capital pero vendo en Quilmes o en Anus. Hasta ahora no nos llegó nada de que tengamos que pagar estas tasas. Pero si nos llega, tendré que ver si sigo vendiendo en esos partidos o si tengo que subir los precios. ¿Pensaron en tener una rentabilidad más reducida para no dejar de vender y para que la gente demás pueda comprar? Es que ya la estamos teniendo. O sea, todos los mayoristas estamos marcando con menos rentabilidad que el año pasado. Porque bueno, la venta, sobre todo los primeros tres meses del año se ha caído. Luego hubo algunos meses positivos comparados año contra año. Pero con la caída grande que hubo los primeros tres meses hubo que reducir mucho los márgenes. Porque si no, empezaban a vencerse mercadería o a no venderse. Y bueno, también estamos estoqueándonos menos. El año pasado, con mucha inflación, todos los mayoristas trabajábamos con mucho stock. ¿Ya encontró piso la caída de consumo? ¿Están viendo algún tipo de reactivación ustedes ahora? Yo creo que sí. En agosto, en nuestro caso particular, crecimos un 1% contra agosto del año anterior. El año anterior, julio, también había sido un 2% arriba. Ahora, si tomo enero-agosto del 2024 contra enero-agosto del 2023, en mi caso particular estamos 10% abajo. Entiendo que en el total de los mayoristas, todos los mayoristas aportamos datos a través de una encuesta de CADAM. Estamos en alrededor de un 15% de caída promedio enero-agosto contra enero-agosto del mismo año. El gobierno sostiene que una de las herramientas para bajar la pobreza es bajar la inflación y que con esto también se favorece el consumo. Por ahora, ¿ustedes no están viendo esa ecuación entonces? La inflación está bajando en nuestros casos. El año pasado veíamos aumentos todos los meses. Pero no pueden recuperar el volumen de ventas. Hay una caída, pero que se dio sobre todo por los primeros 3 meses, donde luego de la devaluación de diciembre, muchos proveedores aumentaron un poco al voleo, sin saber o desconociendo cuándo se iba a ir al dólar, aumentaron por las dudas. Le hago esta pregunta en función de la comparativa que usted mismo hizo de lo que es el segmento de lo que va del año, ¿no? Enero-agosto del 2023, enero-agosto 2024, usted habló de una caída del 10. En nuestro caso del 10 y en promedio creo que está cerca del 15. Pero si tomamos enero, febrero o marzo, la caída era de más de 20 puntos. Pero por esto que te decía, los precios se hubieran aumentado por de más, o por si acaso el dólar se iba lejos. Luego el dólar se estabilizó, de algún modo se estabilizó, y también muchos proveedores, nosotros compramos a las fábricas, ¿no? Algunos casos son locales, otros son multinacionales. Bueno, empezaron a hacer ofertas o descuentos, acciones comerciales, para que la venta fluya, no se caiga. Entonces, ellos también tienen una menor rentabilidad, nosotros también. Y bueno, el que trabaja con la misma rentabilidad año pasado, seguro se le cae más la venta. Intentaron una solución política para este tema, porque yo mencioné el caso de Lanús, porque la tercera sección electoral, la tercera, como decimos en la provincia, tiene muchas fábricas, tiene mucho movimiento de mayoristas, y porque allí justamente la tasa es del 6. Pero intentaron hablar con el intendente, con otros intendentes, para ver si pueden encontrar una salida para que o reduzcan esa tasa, o puedan tener ustedes un beneficio en algún otro impuesto, como para poder equilibrar la situación. Y que un usuario no tiene que pagar un 20% por la compra de un producto. No, no. ¿Hay diálogo? La Cámara se está moviendo, desde CADAM se está moviendo, bueno, se publicó en un montón de medios estos días, en la página de CADAM, por eso todo este revuelo, ¿no? Pero la negociación política la tienen con el gobernador, con los intendentes, ¿con quién hablan? Yo creo que la negociación tiene que ser entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires da vía libre a los municipios, a que, bueno, no tenés fondos, hacelo. Pero termina afectando mucho a los consumidores, termina... El gobierno se está preocupando y trabajando mucho para bajar la inflación, y, por otro lado, pasa esto. Por un lado, la baja del impuesto país, eso va a beneficiar. Hablé con proveedores nuestros y va a repercutir en menores precios. O, bueno, ahora se sacó el impuesto de Sadaí, que pasa al Muz. Hay retenciones de IVA y de ganancias que se cobraron en tarjetas que también se sacaron. Eso es bueno. Muy bien. Por otro lado pasa esto. Vamos a ver, entonces, si prospera esa negociación política. Hoy la relación entre nación y provincia tiene episodios de tensión. Veremos qué margen hay para que pueda haber un cambio en la aplicación de tasas en los municipios. Es Nicolás Bacaño, revisor de cuentas de CADAM, y nos anticipó cuál puede ser la decisión de estos empresarios si finalmente las tasas se mantienen y cómo puede repercutir en costos más altos de los productos. Muchísimas gracias. Buenas noches.